El exfutbolista Freddy Husedo Rincón y cuatro personas más resultaron lesionadas tras sufrir un accidente de tránsito en el sur de Cali. El hecho se dio sobre las 4 y 30 am de este lunes en la calle Quinta con Carrera 34, cerca del Estadio Pascual Guerrero, donde la camioneta Ford 4x4 en la que el exjugador chocó con un bus alimentador del Mío. Con respecto a las personas lesionadas, se conoció que aparte de Rincón resultaron heridos el conductor del Mío y las tres personas que se movilizaban con él en la camioneta. Horas más tarde del accidente se conoció una parte preliminar del estado de salud del exfutbolista Freddy Rincón involucrado en el siniestro. Luego de las valoraciones realizadas, el equipo de especialistas a cargo del paciente ha tomado la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en ese momento, dice el comunicado de la clínica en Banaco, donde atendían a Rincón, quien sufrió un trauma cráneo encefálico severo. Sus condiciones son muy críticas, por decisión interdisciplinaria fue llevado a nuestra área de quirófano de donde pasará al área de cuidados intensivos. Que Freddy Eusebio Rincón ingresó esta mañana víctima de un trauma cráneo encefálico severo, sus condiciones son muy críticas. Por decisión interdisciplinaria de todo nuestro equipo fue llevado a nuestra área de quirófanos, de donde pasará al área de cuidado intensivo. Todos los cuidados pertinentes van a ser aplicados y todo nuestro equipo de especialistas va a estar desplegando todo lo necesario. Esa es la situación actual y repetimos, la situación es de condición crítica.